Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Tú nos has hecho libre. Tú nos has hecho libre. Puedo cantar, 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 cantar. Puedo cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hiciste por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo saltar, 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 saltar. Y cuando pienso en lo mucho que hiciste por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 correr. Y cuando pienso en lo mucho que hiciste por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo gritar, 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 gritar. Puedo gritar, 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 gritar. Y cuando pienso en lo mucho que hiciste por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo saltar, 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 saltar. Puedo saltar, 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 saltar. Puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 correr. Puedo gritar, 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 gritar Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey Cuantos contentos sabemos en esta hermosa mañana aquí A ver cuantos tristes que levanten la mano los que están Pero tristes en esta mañana Hay unos cuantos por este lado Hay unas manos ahí tristes Pero déjeme decirle que el amor del Señor está aquí Para cubrirlos con gozo, con alegría Porque no puede estar triste Un corazón que adora a su santo nombre, amén ¿Cuántos dicen amén? Denle un grito de júbilo Desaltamos amado Dios Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Dile Jesús Jesús Él es nuestra herencia Más que suficiente Vuestro rededor Y rey Jesús Demuestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Oh, 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 oh A la luz de tu verdad Allí queremos estar Verde conmigo Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada, ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Jesús, nadie como tú 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 Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad A la luz de tu verdad Ahí queremos estar Ahí queremos estar Y en tu luz vemos la luz Y en tu luz vemos la luz Y en tu luz vemos la luz Alguien no puede ser conmigo Y en tu luz vemos la luz 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 Y en tu luz luz Y en tu luz vemos la luz Y en tu luz vemos la luz Y es nuestra herencia Más que suficiente Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y en tu luz Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Y en tu luz Y eres nuestra herencia Más que suficiente Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Dile un canto Y Él es nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rey de Polinesia Jesús, muestra a tu camino Y ataremos en tu luz A la luz de tu desvado Jesús, muestra a tu camino Jesús, a la luz de tu verdad Más que suficiente Nuestro rey de Polinesia Nuestro rey de Polinesia Jesús, muestra a tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rey de Polinesia Eres nuestra herencia Eres nuestra herencia Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redentor y rey Jesús, muestra a tus caminos Nuestro rey de Polinesia Yo solamente quiero invitarte Yo solamente quiero invitarte A que sigas la luz de Jesús Esa luz perfecta Esa luz que Erradia amor Que radia bondad Absolutamente nadie Que esté en su presencia Puede salir igual El salmista El salmista decía Que mejor era un día En la sangre de Jesús En la sangre de Jesús Hay poder en la sangre de Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder Hay poder para transformar Para perdonar Hay poder En la sangre de Jesús Hay poder Hay en esta hora Quiere estar bajo esa cobertura Bajo esa sangre Bajo esa sangre del Todopoderoso Oh Jesús Yo quiero ver amanecer Delante de ti Porque no hay un mejor lugar Que estar en los pies de papá A los pies de ti quiero estar A los pies del Maestro A los pies de ti quiero estar Donde nadie me puede señalar Donde puedo contigo estar Donde tú me puedes escuchar Porque tú sabes quién soy Tú sabes quién soy Solamente tú y yo Solamente tú y yo Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo En mi habitación En mi habitación Solamente tú y yo papá Solamente tú y yo Solamente tú y yo Quiero experimentar cosas nuevas Derrama de tu Espíritu Santo Mi corazón Mi corazón está aquí Aquí Mi corazón está aquí Delante de ti Mi corazón está aquí Está aquí Delante de ti Delante de ti Delante de ti Delante de ti Departe de ti ¿Por qué reconozco que te fallo todos los días? Que no soy el mejor Pero tu mano de bondad Está atento a mi clamor Abba Padre Espíritu Santo Te queremos adorar Te queremos adorar Solamente a ti Solamente a ti Solamente a ti Espíritu de Dios Y levanto mis manos Ante ti Porque reconozco Que en ti hay verdad Espíritu de Dios Ven a este lugar Cambia mi vida Una vez más Lléname Lléname Espíritu de Dios Desciende una vez más Haz tu voluntad Lléname una vez más Una vez más Derrama de tu preciosa Unción Amado Dios Lo que queremos en esta hora Es adorarte Lo que deseamos en este momento Espíritu Santo Es derramarnos Delante de ti En adoración En adoración No importa lo que estemos pasando Lo que esté sucediendo En el mundo entero La iglesia no puede callar Tus victorias La iglesia no puede callar ¿Para quién eres tú? ¿Para quién eres tú? ¿Para quién eres tú? Yo sé que no Espíritu Santo Has llorado Has llorado Has llorado Has llorado Abre las puertas del cielo Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucha el corazón del cielo Palpitar Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucha el corazón del cielo Palpitar Solo dime Siento la lluvia de tu amor Cántame Siento el viento de tu espíritu Escucha el corazón del cielo Palpitar Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucha el corazón del cielo Palpitar Y haz llover Y haz llover Y abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Siento el viento de tu espíritu Escucha el corazón del cielo Palpitar Palpitar Haz llover Haz llover Haz llover Y abre las puertas del cielo Y haz llover Y haz llover Y haz llover Abre las puertas del cielo Y haz llover 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 Conocerte, oh Dios, queremos verte, muestra tu gloria y conocerte, oh Dios. Y a llover, a llover y abre las puertas del cielo, y a llover, a llover y abre las puertas del cielo, y a llover, a llover y abre las puertas del cielo, y a llover y levanta tu voz, levanta tus manos, y a llover y abre las puertas del cielo, y a llover, a llover y abre las puertas de los cielos, abre las puertas de los cielos, abre las puertas de los cielos, papá. Escucha nuestra adoración, escucha mi alabanza, escucha el sonido de mi voz, escucha mi clamor, oh Padre, papá, papá, aquí estamos ante ti, yo te quiero adorar, yo te quiero adorar, solamente a ti, solamente a ti, solamente a ti, solamente a ti, escucha mi clamor, escucha mi clamor, oh Padre, abre las puertas del cielo, y derrámate aquí amado Dios, en cada vida, en cada alma, en aquellos que te quieren adorar, en el espíritu y en verdad, aquellos que hemos entendido, que aunque somos malos y somos pecadores, aunque me cayere siete meses, y siete meses tú me levantas, porque tú eres el santo de Israel, en ti hay poder, en ti hay poder, en ti hay poder, yo lo creo así, en ti hay poder, hay poder, en la sangre de Jesús, Él está aquí, rompiendo cadenas de opresión, rompiendo cadenas de maldad, su santo espíritu está aquí, y no vamos a callar que Él está aquí, y hay poder, 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 Levanta tu voz, levanta tus manos Y hay poder, hay poder En la sangre de Jesús En la sangre de Jesús Hay poder, hay poder, hay poder En la sangre de Jesús En la sangre de Jesús Hay poder, yo no puedo sentir en este momento Yo siento su amor aquí, esto no es una emoción Yo creo que hay una iglesia que tiene que adorar Tiene que avivar su espíritu en esta hora Alguien tiene que adorar en esta mañana Alguien tiene que adorar, tiene que adorar Y a llover, y a llover Abre las puertas del cielo Y a llover, y a llover Abre las puertas del cielo Y a llover Sobre nosotros vos Y abre las puertas del cielo Y a llover Y a llover Y abre las puertas del cielo Y a llover Levanta tu voz iglesia que escuche El trono del Todopoderoso en esta hora Su palabra dice que hay ángeles Arcángeles, querubines Toda una jerarquía celestial adorándole Y dice que no paran de día y de noche Diciendo santo, santo, santo eres tú Ahí yo quiero estar, no sé tú Pero yo quiero estar en esa presencia Donde tu palabra dice que no hay más tristeza No hay más dolor, no hay preocupación Porque las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Alguien quiere vivir esa eternidad Alguien tiene que gritar el nombre de Jesús Alguien tiene que gritar en esta hora Porque hay avivamiento aquí Dios es un Dios de vivos Dice su palabra, no de muertos Yo siento su amor, siento su poder Está aquí, Él está aquí Todas mis cargas las pongo ante ti Toda mi dolencia las pongo a tus pies papá Este no es un día común y corriente Este no es un día más Este es el día que Dios ha preparado Para que su santo, su iglesia esté aquí Para que su iglesia grite su nombre Para que su iglesia levante sus manos Y le diga papá Y le diga papá Tú eres el más bello Tú eres el más bello Como tú no hay nadie más Ante ti todas rodillas se dolarán Como tú no hay nadie más Tú eres el más bello Tú eres el más bello De los hijos de los hombres Ese eres tú Ese eres tú Hay poder En el nombre de Jesús 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 Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Tú queremos conocer cada día más Te queremos adorar cada día más Levanta tus manos Silencio un segundo más Dale la mejor gloria Lo mejor que tú tengas A nuestro Dios Oh papá Tu santo espíritu está aquí Tu santo espíritu está aquí Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Cristo Jesús Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Señor Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi tesoro Si te tengo a ti Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Mi amado Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Quiero escuchar en esta hora, iglesia, que todos a una voz digamos a nuestro Dios Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Fuertes aplausos para nuestro Dios y nuestro Rey No hay mejor cosa, una cosa más linda que ver a una iglesia cantando a nuestro Dios Amén Amén